Vale, pues nada, ya estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chavalada? Buenas tardes. Aquí estamos Emilio, que está hoy de secretario, y un servidor, Rubén. Rubén, que bueno, estamos aquí sufriendo los calores intempestivos del verano, supongo que como todos vosotros y vosotras, así que pues nada, esperemos traeros una tarde refrescante de pintura de miniaturas y bueno, pues también con cositas que tenemos para contaros de novedades en Big Child, en la tienda y bueno, pues en fin, pues estar aquí de veraneo por la tarde. Stream de temática veraniega, ¿no? Stream de temática veraniega, nos hemos dejado el bañador en casa, pero por lo demás, todo lo veraniego que se pueda hacer. Así que, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, pues no sé vosotros si todavía estáis en vuestros respectivos quehaceres y trabajos o tenéis la suerte ya de haber pillado ya esas ansiadas vacaciones, ¿no? Y ya estáis diciendo, bueno, yo ya de miniaturas ya no quiero saber nada hasta que vuelva, pero bueno. Nosotros todavía no nos hemos ido, así que por lo menos hasta agosto pues estaremos aquí dando guerra y luego ya pues sí, pararemos. Pararemos un poquito también para, pues nosotros también tenemos que descansar, por supuesto, así que nada, ya os avisaremos un poquito de cómo será el schedule de aquí a septiembre y nada, pues de momento lo que sí que seguro es que esta tarde vamos a estar pintando. Vamos a estar pintando cosas veraniegas también, ¿no? O sea, vamos a ver, como podéis ver en el título del streaming, los colores del verano. Bueno, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Mira, Matusaleli, ¿qué tal? ¿qué tal? Orcos en bikini, pues esos podrían ser los colores del verano, así que ¿por qué no? Pues efectivamente vamos a estar hablando de colores cálidos, de colores cálidos, pues eso, os podéis imaginar, rojo, naranja, amarillo, bueno, no de todos, pero vamos a vamos a hablar de uno de ellos en concreto. Sabéis un poco que a mí de vez en cuando me gusta meteros un poco de trayita con con teoría del color y bueno, pues no es tanto de venir a verme cómo pinto, ¿vale? Que eso es verdad que ya me habéis visto muchas veces seguramente, pero os voy a explicar cómo pintar vosotros, cómo tenéis que hacer para que pintéis vosotros en casa según qué colores, que creo es una cosa muy básica, ¿vale? Pero que al que se cree que sabe mucho y al que no lo sabe creo que le puede venir igual de bien, ¿vale? Siempre cimentar unas bases buenas es siempre muy buena costumbre para poder mejorar y avanzar en esto que es la pintura, ¿sabéis? La pintura es una cosa que puede ser muy difícil, pero también puede ser muy fácil si se va haciendo bien desde el principio, ¿vale? Y es por eso por lo que me gusta meteros estas pildoritas de teoría y de práctica, porque también voy a estar aquí pintando, ¿vale? No solo os voy a dar la chapa, sino que también os lo voy a enseñar para aquellos más escépticos, ¿vale? Entonces, cuando me digan, ¿me damos? Sí. Vamos a irle, voy a ir a buscar un marie que estuve pintando con vosotros y vosotras hace unos días y vamos a poner la cámara de la mesa, ¿no? Esa. Esa. Muy bien, pues este es un marie que hicimos aquí en una tarde de pintura, pues tal como hoy, en el que estuve hablando sobre las virtudes y los truquillos de los azules, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pudimos ver en aquella tarde, me imagino que alguno de vosotros ya os podéis acordar y los que no, pues no os preocupéis, porque si os lo perdisteis, si no está el vídeo disponible, dentro de poquillo lo tendrá la gente en el canal de YouTube, porque creo que en el de Twitch ya no estará, ¿no? El de, no, el de azules, ¿no? Entonces, esta tarde, quería, en esta tarde calurosa de verano, quería traeros algo similar, ¿vale? Pero vamos a hablar sobre, en esta ocasión, de un color muy veraniego, que es un color, pues que, que en principio, pues puede parecer bastante cálido, es decir, los rojos. Vamos a hablar, vamos a hablar esta tarde del color rojo. Creo que es una cosa que, a más de uno y una de vosotras, os puede interesar bastante, porque al final lo de los colores rojos, creo, creo y no me equivoco, que siempre es uno de los colores que os da más problemas cuando pintáis vuestras miniaturas. ¿Por qué? Porque yo muchas veces veo que pintáis las miniaturas y siempre os quedáis diciendo, jo, es que yo quería que fuera rojo, pero no me ha quedado rojo, me ha quedado naranja, o me ha quedado tono carne, o me ha quedado todo menos rojo. No es el rojo intenso que yo estaba buscando para esta miniatura, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí podéis ver unos cuantos botes que tengo yo de colores rojos y estos, ahora lo vamos a ver, cómo digerir toda esta información. Y esto sí que también es una cosa que me gusta enseñaros en esos streamings, porque, ¡qué narices! Tenemos la posibilidad de que veáis nuestras piezas en mano, ¿vale? Bueno, en mano, comillas, comillas, envidio, que la verdad es que estamos encantados ahora un poco con la cámara que tenemos, creemos que, bueno, podéis ver las cosas lo mejor posible y, cómo no, enseñaroslas. Estas son las miniaturas que, bueno, pues al final las hacemos y os las traemos para vosotros y vosotras. Y qué mejor momento para enseñaroslas que en estas tardes de Twitch y de streaming, ¿no? Creo que esta es una de las figuras, la he elegido para esta tarde, porque, bueno, creo que es un poco de las minis que tenemos pintadas, bueno, de las escenas que tenemos pintadas, en donde hay una predominancia o un protagonismo del color rojo, que al final es un poco el asunto de esta tarde. Buenas, buenas tardes, Gadlode. Nada, pues muchas gracias por tus palabras, te lo agradecemos de verdad. Es un poquito lo que nos termina moviendo y así que, aunque penséis que, bueno, pues que es un gastar saliva por gastar o un gastar tecla por gastar, siempre nos gusta escuchar vuestros comentarios de agradecimiento y de ánimos. Así que, muchas gracias, Gadlode. Y, bueno, pues es estos espartanos los que, bueno, pues nos parecen que son muy representativos para ilustrar esto de lo que vamos a estar hablando en esta tarde calurosa de julio, que es esto, el color rojo, ¿vale? ¿Qué es el color rojo? Bueno, pues vamos a describirlo como uno de los colores primarios, ¿vale? Pero aquí voy a poner comillas, ¿vale? Comillas, comillas. Podemos sacar, Emilio, una rueda de color que tenemos por ahí maravillosa, que aquí es donde ya empezamos a hablar un poquito de teoría. Los que no me conozcáis, ya os aviso que sí que le doy una importancia a la teoría porque nos va a ayudar a comprender lo que veamos luego en la práctica. Así que abrir bien las, no los ojos, abrir bien las orejas, pero ya os digo que esto va a ser importante. Podéis estar viendo la falta de puntero, yo creo que con el pincel o algo así. Es que el puntero aquí no se nos ve, esto es verdad que, que bueno. Nada, pero yo creo que con el pincel, mira, podemos hacer el trampantojo, ¿vale? Vemos que aquí en la rueda de color tenemos que los colores primarios, esto ya lo conocéis, ¿vale? Voy a ir un poco rapidito para no aburrir a, sobre todo los que ya sois perros viejos y estáis por aquí, entonces tenemos en esta rueda de color los colores primarios, que son uno, el de arriba que pone rojo-magenta, ¿vale? Luego el azul y el amarillo por este lado, ¿vale? ¿Por qué pongo aquí rojo-magenta? Muy bien, porque aquí, ¿cuál es el primario? ¿vale? El primario por definición es un color que no se puede sacar por mezcla, es decir, el verde, pues muy bien, si mezclo amarillo y azul, pues en el colegio ya nos enseñaron que salía verde, pero, por ejemplo, para sacar el color azul, ¿qué dos colores tengo que mezclar? No se saca el azul por mezcla, igual para el amarillo, ¿qué colores mezclamos para sacar el color amarillo? No hay colores para sacar el color amarillo, ¿vale? Por eso se llaman primarios, son como las madres de todo el resto de colores. Y en el otro lado, además, tenemos el rojo-magenta. Entonces, lo del rojo-magenta es por una sencilla razón. El color que es primario no se puede sacar por mezcla. Pues vamos a ver si puedo sacar un rojo por mezcla, lo cual querría decir que el rojo no es primario. Pues yo prefiero pensar que el primario de verdad es el magenta, ¿vale? Le tengo aquí en la paleta, no sé si lo estáis viendo, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Qué tal, Sumachingun? Buenas tardes. Ya, 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 el amarillo va a dar calor, pues ya verás el rojo. Pero bueno, eso ya, y lo hablaremos otro día, pero el color que puede dar más calor es el naranja, ¿eh? Más que el rojo y que el amarillo, pero bueno, es que es la mezcla de los dos. Bueno, no me despisto, estaba hablando del magenta, ¿vale? Pues estoy aquí cogiendo magenta. ¿Y qué pasa si al magenta le añado rojo? O sea, perdón, amarillo. Vamos a hacerlo. ¿Veis en la paleta? ¿Cómo está pasando algo? Que bueno, vemos cómo se transforma el magenta en una especie, no es el rojo más potente del universo, ¿vale? Pero, mira, abrí este cajón de aquí y hay folios. Ah, no, no, aquí en el cajón es, perdón. Aquí hay cajones, vale. Perfecto. Voy a pintarlo en un folio lo que estoy mezclando, porque se va a ver mucho mejor, ¿vale? Fijaros en el folio, esto es lo que estoy mezclando. ¿Veis el color que he obtenido mezclando magenta? Escuchad esto, esto es magenta. ¿Lo veis, no? Claramente la pantalla. Esto es magenta y lo he mezclado con amarillo. Uy, ese amarillo va manchado, perdón. Ya lo he mezclado. Ya lo he mezclado. No lo he aclarado bien, perdón. Bueno, más o menos. Con amarillo, ¿vale? Magenta con amarillo me da este color que, bueno, no es un rojo, no es el rojo más potente del universo, pero es verdad que nos puede recordar a un rojo. Y ahora vamos a hacer la opción inversa. Vamos a intentar obtener magenta. Y vamos a pensar cómo obtendríamos magenta. Mezclando rojo con qué. Emilio, que está aquí haciéndome secretario, nos lo va a responder. Yo creo que era un poco, un poco de azul, ¿puede ser? Bueno, porque el rojo con amarillo, es por descarte, ¿no? El rojo con amarillo nos va a hacer naranja, ¿no? Entonces, pues rojo con azul, pues nos tendría que hacer algo parecido a un magenta, ¿no? Yo diría, yo diría. Pues vamos a verlo. Cogemos rojo. Aquí lo estáis viendo en la paleta. E igual que hemos hecho, vamos a añadirle un poquito de azul. Venga, pues un poquito de azul. Bueno, aquí ya empezamos a ver la primera diferencia. Lejos de irse a un magenta, no sé si lo veis en la paleta, que se nos está tornando en un marrón. ¿Lo veis? Ojo, qué giro de los acontecimientos. Rojo con azul no nos hace morado, ni magenta, ni nada de lo que pensáramos. Nos hace marrones. ¿Vale? Entonces, tú ahora me dirás, jo, entonces, ¿cómo consigo yo el morado? Pues el morado lo consigues mezclando también el magenta, ¿vale? Lo voy a hacer aquí en una esquinita, con azul. ¿Esto nos parece morado? ¿Os lo hago en el papel? Ojo, a mí sí, ¿eh? Esto parece morado, ¿no? Mirad si voy a añadir un poco de agua para que veáis el color de verdad. Esto es morado. Bueno, entonces, esta es la explicación que siempre me gusta haceros. Es una forma de justificar de por qué yo prefiero ver el magenta como color primario y no el rojo. ¿Vale? Pero, por supuesto, esto también es verdad. Que mezclando magenta con amarillo no consigo este rojo. ¿Vale? Que es el que todos conocemos como, o queremos pensar que es el rojo. El rojo potente. Esto ya por tema de pigmentos y física, ¿vale? Efectivamente, por mezcla no vamos a conseguir este rojo tan intenso. Entonces, es por eso por lo que el rojo también podemos considerar lo primario. ¿Vale? A mí genial. Me ha venido la explicación. Bueno, esto al final es una cosa que a mucha gente cuando nos lo explican nos sorprende. Pero bueno, luego ya es una cosa que vosotros decidáis en vuestras paletas de qué implementar como primario. Si el rojo o el magenta. Y yo os recomiendo que probéis ambas historias y luego vais decidiendo. Yo definitivamente soy el grupo, yo soy team magenta, ¿vale? A mí me gusta más también. Entonces, bueno. Pero el rojo también nos va a hacer falta en algunos casos, ¿vale? Bueno, Onuba, créeme que cuando veas el magenta de esta forma que te he comentado, creo que también acabará siendo team magenta, ¿vale? Vamos a intentar que el team magenta sea el más grande del mundo. Es el ganador. Vale. Esto simplemente era una introducción para hablaros del rojo. Del rojo. Que, vale, es un primario, pero no es un primario, ¿vale? Y ahora también quería hablar un poquito cuando estuvimos hablando del azul. Ahora, ahora... Es una cosa que también se me olvidó un poquito. Y es hablar un poco de la psicología de los colores. Que también es muy importante cuando pintamos. El azul, el azul siempre ha sido un color... Estoy hablando ya de lo que no dije cuando estuve hablando del azul. El azul siempre ha sido un color muy relacionado con las cosas caras, con la realeza, con... Bueno, con estos estratos sociales en los que era un lujo tener cosas coloreadas de azul. Y era porque el azul era un pigmento que se sacaba muy difícilmente. Casi que era extracto de unicornio, ¿no? O sea, era... Sí. Era, por lo que yo recuerdo, era lápiz lazuli machacado. Eso es. Entonces, por eso, como era tan caro para la hora de pintar esos cuadros... Bueno, los típicos cuadros antiguos de... Que maté, que... Les está hablando un espíritu. No, además yo lo bajo, entonces a lo mejor el micro no pilla bien. No, no, te estaré escuchando. Era un pigmento tan, tan caro que es lo que se usaba... Por ejemplo, si veis de cuadros de representaciones de vírgenes y demás, la Virgen María y todo eso, y muchos personas importantes, sus túnicas y demás estaban pintadas de azul. De azul. Porque lo querían ensalzar como algo divino, algo muy caché, ¿no? Eso es. Algo muy pro, ¿no? Eso es. Hoy en día, efectivamente, el azul no es un pigmento ultra caro. Ojo, los pigmentos azules que son caros... Ojito, ¿eh? Sí, ya te vas a bote de esto de Bellas Artes. Claro. Y el morado este de... No recuerdo cuál era, pero recuerdo que había un morado que no podías ni ver el precio porque... Efectivamente, el cobalto y tal, bueno, pues son pigmentos que a día de hoy siguen siendo caros, pero efectivamente no son inalcanzables a día de hoy. Y eso ya ha cambiado muchísimo. Pero bueno, eso era tradicionalmente por historia. Pero luego además el azul tiene un componente psicológico que, bueno, que transmitía frialdad porque es el color frío por excelencia, es la madre de todos los colores fríos, ya os lo comentábamos la otra vez. Y bueno, simplemente quería comentaros estas pinceladas porque, hablando del rojo, también pasan cosas parecidas pero casi que inversas, ¿no? O sea, el rojo es un color que lejos de transmitir la tranquilidad de los colores fríos, tranquilidad, calma, bueno, el rojo es un color que transmite potencia, viveza, efusividad, agresividad... Bueno, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando pintemos, ¿vale? No es lo mismo pintar una escena o un personaje ambientados en tonos rojizos que nos va a transmitir mucha, bueno, agresividad, violencia, lo que queráis transmitir dentro de esos rangos a si lo queremos transmitir es algo como muy relax, muy paz, muy chill out, ¿no? Pues elegir colores más fríos, ¿vale? El rojo tampoco, como os he dicho hace un momentito, no es el color más cálido de la paleta, ¿vale? A mi entender, el color que puede dar más calidez es el naranja, ¿por qué? Porque es una mezcla perfecta del amarillo y el rojo, que son los colores cálidos, ¿vale? Entonces, es verdad que el rojo no nos va a dar esa calidez, es más, nos va a oscurecer mucho los colores porque el rojo tampoco es un color clarito, pensad en que el rojo es un color medio tirando a oscuro, ¿vale? El rojo, tal y cual lo entendemos, primario, ¿veis? Estos rojos son bastante potentes, bastante primarios, mirad al lado del que mostramos en el círculo cromático Bueno, y aún así el del círculo cromático tiene bastante más chichas Nosotros vamos a muerte, ¿eh? Sí, y a ver, esto es otra de las cosas que os quería decir también con los colores rojos No os volváis locos cuando busquéis el rojo perfecto, la marca perfecta de rojo Siempre es algo que frustra mucho y que ya os advierto desde el minuto uno Es muy difícil encontrar un pigmento rojo que sea igual de potente que el que podéis estar viendo en la pantalla Eso, si me lo hubieran contado a mí hace un tiempo, lo hubiera agradecido porque te ahorra mucho quebraderos de cabeza para conseguir según qué clase de rojos Ahora, hay ciertos truquillos para conseguir rojos muy potentes y es los que os voy a contar dentro de un ratito, ¿vale? Esos trucos que son necesarios saber para poder pintar rojo potentes que va a depender un poco de las calidades del pigmento que utilicemos, ¿vale? Y también va a depender un poco de cómo lo apliquemos ese pigmento, ¿vale? Entonces, creo que así como... Introducción, ¿está un poco más o menos explicado? Sí Historiadores de la pintura, bueno, ya ¿Qué tal, qué tal, Alex? Bueno, pues no, no pretendemos serlo De hecho, hay mucha historia en la pintura Yo la verdad es que si me preguntas Pues mira, gente de Bellas Artes ha estudiado historia de la pintura Yo desde luego que no Para mí los clásicos son gente que están todavía vivos Y digo que se han muerto hace poco Y bueno, pues yo que sé Es verdad que hay gente que podrá explicar mucho más sobre esto Incluso la pintura tiene muchas curiosidades dentro del plano químico, ¿vale? Nosotros no somos tan expertos de esas cosas, ¿vale? A mí sí me da muy mal la química, ¿eh? Pero bueno, que en cualquier caso Nosotros de lo que creo que sí somos expertos Es de pintar miniaturas, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a explicar aquí Esa traducción, esa historia de la pintura Es bueno saberlo Es como una escultura general que viene muy bien Pero efectivamente Yo os voy a enseñar cómo hacer este tipo de cosas Cómo controlar el color en vuestras miniaturas Y creo que el resto de cosas Pues está bien saberlas Pero tampoco nos van a hacer tanta falta, ¿vale? Amigos y amigas Así que no quiero hacer esto ni denso ni complicado Quiero hacerlo de forma que todos y todas Lo podáis replicar en casa Y sobre todo Que empecéis a comprender un poquito La lógica del color y de la pintura Y que lo disfrutéis Porque cuando se empiezan a entender las cosas Es cuando ya despejas esa parte oscurantista Y empiezas a, efectivamente, a disfrutar del hobby, ¿vale? Que creo que, lamentablemente, muchos de vosotros Estáis en ese punto de Es que estoy atascado Pero no entiendo los colores No entiendo los colores, efectivamente Porque me desatura todo Eso es Porque mi rojo no es igual que el de este otro Entonces, esos truquillos están guays a verlo Porque al final No es algo que tú estés haciendo mala posta Es un desconocimiento Que dices, joder, pues a lo mejor eso Que entiendo que tú comentarás cosas similares Pues de que tiene, por ejemplo, mucha importancia Pues la base que tenga debajo A la hora de aplicar los colores Para no perder esa intensidad Entonces, claro, tú normalmente tú empiezas a aplicar Y dices, joder, pues un ángel sangriento Va bien imprimado en negro Claro Luego pasan cosas Pasan cosas, claro, claro O sea, una de las primeras cosas Que tenéis que saber Es que el color acrílico No es como el color digital O sea, el color acrílico Trabaja no cubriendo totalmente Las superficies sobre las que lo aplicamos Muchas veces trabajamos por transparencias Cuando trabajamos, por ejemplo Con un aerógrafo Podemos trabajar cubriendo completamente Que probablemente atasques el aerógrafo Con facilidad y todo eso Pero trabajaremos sobre todo Por capas más o menos finas de color Es decir, por transparencia Vamos a ir dejando ver lo que hay debajo Entonces, ¿cómo creéis que será el color más potente Que apliquemos? Por ejemplo, este rojo Si lo aplicamos sobre algo negro O sobre algo blanco Efectivamente La respuesta es Yo creo que es muy obvia Si aplico Os voy a hacer esta prueba Esto es una tinta, ¿vale? Es una pintura muy pigmentada Pero muy diluida Que no cubre Y esto también de cara a Yo creo que antes Se llevaba mucho también Antiguamente En la época más antiguo de figura Y demás El desmitificar El mejor imprimación negro Que blanco Sí Sí, pero bueno A ver Cada imprimación Tiene Tiene Sus ventajas Y desventajas Al final El equilibrio Lo encuentras Sabiendo cuándo utilizar uno Cuándo el otro Y Incluso sobre la misma figura A lo mejor Un ensangriento en rojo O en negro O sea, perdón En imprimación en negro O en blanco Tú quieres transmitir Otras cosas distintas O sea, a lo mejor Eso Que no brille tanto Porque no quiero Es que esté Recién salido De fabricar la armadura Eso es Ya es un poco Teniendo ese conocimiento El cómo quieras tú Aplicarlo Para alcanzar Un Un resultado Deseado Eso es Y Hay muchas cosas Que es que encima Son cosas de lógica ¿Vale? Os voy a Bueno Os lo iba a aplicar Sobre una miniatura Pero voy a aplicar aquí Un color negro ¿Vale? De acrílico Fijaros El negro es un problema O sea, es un color Que no tiene problemas De cubrir ¿Vale? El negro siempre Es un color muy cubriente ¿Vale? ¿No tenemos secador? No tenemos secador Vale Tenemos Ah, sí Lo tenemos ahí Bueno Lo voy a secar un poco Con el aerógrafo ¿Vale? Para hacer una prueba Muy rápida Sé Que Muchos de De vosotros Ya estaréis Anticipando el resultado Voy a coger rojo ¿Vale? Y Voy a aplicarlo Sobre esta zona Que he dado con negro Y sobre esta zona Que está blanca Y vais a ver Dónde vais a ver Más rojo Y más potente ¿Te lo dejo por aquí, no es? Sí, porfa Bueno Yo creo que es una prueba rápida Vamos a esperar unos segunditos Que seque Pero Ya estáis viendo Una diferencia De Véis Que Al pintar por transparencia Y aunque Es que Incluso con el acrílico Si quisiera tapar El rojo Es un color Que cubre Algunos rojos Cubren bien Pero No es el color Que más cubre Del universo Entonces Ya estáis viendo Que En esta zona Se transparenta Bastante El negro Que hay debajo Y aquí Al estar aplicado Sobre el blanco El rojo Coge Su verdadera potencia Entonces Amigos Y amigas Muy importante Y aquí ponme la pantalla Completa Para que se quede bien El careto Samos Ahí Esto ya Súper truco ¿Vale? Bueno No es súper truco Es súper lógica A ser aplicada Cuando pintemos colores Que no cubren bien Y que queramos Que tengan Una gran potencia Es decir Amarillos Rojos Incluso Naranjas claros ¿Vale? O verdes Muy claritos ¿Vale? Cosas que tengan Mucho amarillo Mucho rojo O mucho naranja Vamos a pintarlos Mejor Sobre una base Clara de color Sobre una imprimación Blanca O Sobre una Previa Base Que hayamos aplicado Nosotros de color blanco Con eso nos vamos a asegurar Que el color se muestre Más potente ¿Vale? Porque no le va a hacer falta Cubrir Sobre algo oscuro Sino que La luz va a reflejar Sobre la capa Clarita o blanca Que tiene debajo ¿Vale? Va a ser más luminoso Ese color Y va a tener Mucha más viveza Eso es un truco Que por favor Que se os grabe En la cabeza No intentéis hacer rojos Super vivos Sobre imprimaciones negras O cosas por el estilo Nos va a resultar más fácil Que apliquéis una capa Base Blanca Y sobre eso Apliquéis el rojo ¿Vale? Ya está El spoiler Y aquí tenéis la prueba Esto es rojo Esto es marrón oscuro Entonces esa es la primera parte Que tenéis que tener en cuenta Para pintar colores rojos Y a ver que estoy hablando mucho No quiero tampoco aturullaros Si tenéis alguna duda Por favor preguntadnos Para metarme los pies Cuando no entendáis algo Y vamos a irlos leyendo Yo creo que incluso Estos streaming de color Están muy bien Para preguntar esas dudas Incluso ya de cara A efectos prácticos ¿No? Decir Mira pues es que estoy pintando Mis marines Y no sé por qué Me está quedando así A lo mejor Claro Hay algún de estos pasos Que dices ¿Has aplicado imprimación blanca? No Pues a lo mejor Ese es uno de los problemas Bueno Imprimación blanca Es muy sencillo Es esto Es Todos los colores Te van a agarrar Mucho mejor Sobre una imprimación clarita De este tipo Que sobre una imprimación oscura Esto La demostración La habéis tenido aquí Efectivamente Un color amarillo Un color rojo Le cuesta Le cuesta cubrir Ahora Un color azul Pues te va a cubrir Igualmente Sobre Sobre blanco Que sobre negro ¿Vale? Aún así También el azul Se va a mostrar Más vivo Sobre una capa clarita No creéis que no Entonces Esto ya Va en gustos Esto es un melón Que podemos abrir otro día Si queréis En plan de imprimación negra Imprimación gris Imprimación blanca O doble imprimación Que es La que más usamos nosotros Como ya sabéis bien Es una imprimación negra Y luego encima Una imprimación blanca Eso ya te resuelve Todos tus problemas De cubrición Del acrílico Porque Recuerdo Es un problema De lo que es El acrílico físicamente Químicamente De la realidad Estos problemas de cubrición No lo tienes Cuando pintas digitalmente Es decir Con el photoshop Tú haces así Con un pincel Y te queda el color Que si le has puesto Opacidad 100% Te queda ese color Pero en la realidad Con un pincel Y con pigmentos reales No pasa eso Amigos y amigas ¿Vale? Entonces Tienes que tener en cuenta eso Y otra cosa Otra cosa Que no he contado Y ya Termino la teoría Y ya empiezo Con la práctica Es Un detalle Que también Tenéis que tener Muy en cuenta Y es El acrílico seco Es distinto Al acrílico mojado El mismo color En mojado Es más clarito Que cuando seca Y cuando seca Se oscurece ¿De acuerdo? Lo sabemos todos y todas Lo tenéis Perfectamente clarinete Ese hecho Seguro que ha causado Más de un disgusto Te compras el color Lo echas Y dices Qué bonito Seca Y dices Qué pasa Qué bonito Este rojo Como mola Qué vivo Y luego lo pega Sobre la figura Seca Y dice Coño Si es marrón Qué ha pasado Es normal Es perfectamente Normal Es de nuevo Algo físico Y que es Y que es propiamente Del pigmento Amigos y amigas Es humanamente normal Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Entonces Hasta que Bueno No No Estemos manejando Otro tipo de pigmentos Otra tecnología marciana Tenemos que pintar Con el acrílico Sabiendo esta cosa Pero no solo pasa con el rojo Pasa con todos los colores El color que vemos En la paleta Es más clarito Que el que vemos Luego una vez Cuando seca El acrílico En nuestras figuras O en el papel O en donde queráis Entonces Vamos No sé si podremos Hacer la prueba Exactamente Vamos a intentar Por ejemplo Hacerlo Pues mira Mismamente Seguro que con el rojo Que ya que es el objeto Y el protagonista El día de hoy Vamos a hacerlo aquí Con el color rojo ¿Vale? Tenemos el El ventilador El ventilador O sea El ventilador El secador Puesto Emilio Perfecto Vamos a secar Esta capa De este color rojo Que acabo de aplicar Vale Está ahora Completamente seco El color Yo no sé Si a lo mejor Cuando estaba secando Por cierto Buenas tardes La guarida Ya te estamos poniendo falta Digo Este cabrón Se ha ido a la playa Ya Y no nos ha esperado Bienvenido Vale Hemos aplicado este color Y ahora Fijaros Que de alguna forma Es que creo que la pantalla No se termina de ver Lo que termina de oscurecerse El color Es muy sutil ¿Vale? Pero Pero algo se oscurece En concreto Casi se oscurece Un tono Dentro de la escala Esta de Muskel De 1 al 10 Es muy sutil Creo que no se puede apreciar En la En la En la Pantalla Pero creedme Que los colores Se oscurecen Una vez secan Vamos a ver El azul Si se puede apreciar Un poco mejor A lo mejor Si lo mezclamos Con blanco Se podría apreciar Un poquito mejor Vale Vemos este azul Voy a intentarlo No mover mucho Vale Pues es relativamente sutil Pero creedme Os prometo Os juro Que se ha oscurecido El azul Si no Bueno Yo creo que es un buen ejercicio Que incluso puede probar La gente en casa Eso es Un ejercicio Que podéis probar En casa Es muy molón Y os lo voy a recomendar Para que veáis Esto que os estoy explicando Y es Por ejemplo Es intentar sacar Un color ¿Vale? Por ejemplo Cogeros un verde Este mismo ¿Vale? Venga Y le ponéis En 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 vuestro Bueno Primero en vuestra paleta Y luego lo ponéis En vuestro papel Aquí por ejemplo ¿Vale? Lo dejáis Lo dejáis que seque Lo dejáis que seque Y ahora Lo que os propongo Es que intentéis Mezclando Pues esto es un verde Pues mezclando Azul y amarillo Por ejemplo Y a lo mejor Algún puntito De rojo ¿Vale? Pues que intentéis Recrear Ese mismo color verde ¿Vale? Lo estoy haciendo Aquí en la paleta Voy a intentar Recrearlo Vale Amarillo Y azul De momento Me está quedando Un verde Como muy Muy vivo ¿No? Lo que me está pidiendo Este verde Es algo menos De saturación Así que le voy a mezclar Un poquito De su complementario Que es el rojo ¿Vale? Pues venga Un poquito de rojo Sin pasarme Y yo Este verde Con un poquito Más de amarillo A lo mejor Creo que ya Es algo parecido Al que Al que tengo aquí Pero vais a ver Que aunque En húmedo Parece que es Parecido Y es el mismo color Igual le falta Un poquito de amarillo ¿Eh? Cuando seca Hostia De repente Se me ha oscurecido Un poquito más No sé si veis La diferencia Entre los dos verdes Que este es un poco Más oscuro ¿Vale? Es una diferencia Sutil Pero yo os aconsejo Que lo tengáis en cuenta Cuando estoy pintando Miniaturas Que es en plan de Jo Es que ¿Por qué no se me aclara Tanto estas luces? Pues porque tienes Que darlas más luz De las que quieres Que luego se queden Al final Cuando esté seca La pintura ¿Vale? Eso es otro detallito Cuando estemos pintando Sobre todo colores Como el rojo ¿Vale? Era un poco el inciso Que os quería Que os quería comentar Chema ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenido Y Flashboard También Bienvenido Yo creo que El ejercicio Que has propuesto Está muy guay Pero luego Creo que también Hay que tener en cuenta Que hay ciertos colores ¿No? Que son Artificialmente creados Entonces que no vamos A poder acceder a ellos Por el tema de mezclas Bueno Entonces que O sea Puedes quedarte cerca Pero complicado Sí Entonces que Tampoco se vuelva La gente loca A intentar sacarlo No Por eso Lo mejor es coger Tonos medios Como este No es un verde Ultra saturado Es un verde Medio Un verde normalito Pues luego También te podrías Coger un naranja Clarito Bueno Pues venga Vamos a intentar Sacar colores Sin volvernos locos O sea No digo que Que os saquéis Este color ¿Vale? Este Lo intentará Lo intentará Pero fracasará Y no No me refería A esos colores ¿Vale? Y bueno Pues hasta aquí La teoría Ahora os voy a contar Ya Lo que faltaría Ya para Para terminar De entender un poco El cómo pintar rojo ¿Vale? Y antes de eso Vamos a Primero Yo creo que Tenemos que enseñarles Algo también Sí En referencia Al verano Y bueno Pues a las A las ofertas También que tenemos En BitChai Ofertas de verano Efectivamente No No podía ser menos En este stream Queremos Bueno Hemos pensado Un poquito En vosotros Ya que bueno Es una época De quedarse en casa Muchas veces Otras veces Pues irse a la playa Piscina Y demás Pues hemos pensado En lanzar Unos descuentitos Jugosos Unas ofertas Para todos vosotros Y nada Vamos a explicar Un poquito De una forma breve Y concisa Para que luego Rubén siga Siga pintando Un poquito Lo que Lo que os traemos ¿Vale? Entonces Bueno Aquí podéis ver Que tenemos Una pestaña Dentro de nuestra web ¿Vale? Que es sobre Las rebajas De verano Vais a tener Hasta Final de agosto ¿Vale? Hasta un 25% De descuento En algunas De nuestras figuras Cuidado Porque son Cantidades limitadas Me refiero Y vuelan Si del star player Pues tenemos X Pues esos son los Que vamos a tener Entonces Que si queréis Alguna figura En concreto No es mal momento Para pillarlas Ahora que tenemos Stock de todo ¿Vale? Entonces podéis Bichear un poquito En nuestra web Ver cositas Que tenemos de todo Pues cosas para Fantasy Football Bustos 75 Cosas bastante Pues bueno Jugosas ¿No? Algún Busto Que está bastante Bastante bien Cosas de novedades Que yo por ejemplo Pues también estoy pensando En pillar alguna Que está muy guay El molde La verdad es que Me flipa Me parece que es una Figura chulísima Y pues bueno Pillándolos con descuento Pues siempre 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 Está guay Entonces Esto por un lado Deciros también Que durante este verano Martes Y jueves Hasta final de agosto Vamos a estar lanzando Flash sales ¿Vale? Ofertas de un día 24 horas Con un descuento De figuras De 20% Que solo van a estar Durante 24 horas vigentes ¿Cómo os enteráis de esto? Pues lo estaremos Anunciando En nuestras redes sociales En Instagram En Facebook También También colgaremos Alguna cosilla Por TikTok Pero sobre todo Estar atentos De las historias de Instagram Para enteraros También Por nuestras Newsletters Acordaos de Suscribiros ¿Vale? A nuestra newsletter Para pillar un descuento Ahora por Por entrar A nuestra newsletter Y cuando salgan novedades Pues también recibiréis Descuentos Aquí también os enteraréis De estas flash sales Que os digo Que solo van a ser Martes y jueves ¿Vale? Aparte de eso Los viernes ¿Vale? Tendremos descuentos De colecciones Imagínate Cogemos toda la colección De ecos de Camelot Y durante una semana Va a estar Con un descuento Toda la colección Cualquier figura Que queráis De esa colección Ojo Porque las flash sales Que os he dicho antes No están todas las figuras Y solo van a ser Durante un día Y no se van a repetir Me refiero Que si queréis A lo mejor La aba a gusto Pues O estáis atentos Para pillarla en ese día O ya no la volveréis A conseguir más En estas rebajas Con descuento Entonces nada Esa es un poco La promo que tenemos Echarle un vistazo Ya os he dicho A nuestras redes sociales Que vamos a estar ahí Bombardeando esto al rato Para que no os perdáis nada Con historias Y demás Y poquito más Yo creo que O sea Vamos a ver Que no todo en el verano Van a ser helados Y venga Habrá que pintar un poco Y fiestu Y tal Habrá que Treslo va a ser algo Para las figuritas Esas que Seguro que todos Teníamos ahí alguna Que oye Pues me apetecía esta Pues igual O la encontráis Durante estos días Pues bueno A buen precio Y oye Que es el momento ideal Yo también creo Que también El verano Las vacaciones Es un buen momento También para Echar algunos ratitos De pintura O sea que Es verdad que Con el aire acondicionado Por supuesto Y que dificulta un poco La tarea de él Pintado Pero Es efectivamente Que al final Cuando estás más relajado Y más descansado Se disfruta esto Muchísimo más Así que Con eso Os dejamos chicos Os dejo ya Con Rubén Que está aquí Bueno Y yo Sí Mira Y además Está preguntando Rats ¿Qué tal? Bienvenido O bienvenida No sabemos nunca Este tipo de cosas Con los apodos Que os ponéis Pero bueno En cualquier caso Nos pregunta Que 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 pinturas Recomendamos Para empezar Que tienes que liar A los amigos A ver Pues Liar a los amigos Vamos Es Es lo sencillo Porque Es verdad que No os hacen falta Unas pinturas Específicas No os hacen falta Unos pinceles específicos Lo que os hacen falta Es Un espacio Para juntaros Y las ganas Entonces Yo La verdad es que Pinturas específicas Lo que te digo No te hace falta Lo que te hace falta Es empezar por algún lado Para empezar por algún lado Pues a lo mejor es Un poquito Lo que vas a ver Esta tarde ¿No? Os voy a explicar un poco De como pintar algo rojo Pues oye Con las pinturas Y los pinceles que tengáis Os podéis un poco juntar Y decir Vamos a pintarnos Un ángel sangriento Como Como el que me voy a pintar Yo esta tarde Bueno No me lo voy a pintar entero Por supuesto No me va a dar tiempo Tampoco os quiero aquí Aburrir durante toda la tarde Pero Si que creo que Podéis tener un buen punto de empiece Con este Con este streaming Que luego no te preocupes Si no te quedas con algo Lo pondremos en el canal de YouTube De Bitchel Creatives Y también además Tenemos otros vídeos De streamings Y tutoriales También además de Que no son streamings Son tutoriales En el mismo canal de YouTube Así que Echarle un ojillo Motivaros Y animaros a darle Y para lo que necesitéis Está también nuestra web Como bien os ha dicho Emilio No solo tenemos pinturas También tenemos miniaturas Y de todos los elementos Que necesitáis Para empezar a darle Al hobby Y a las miniaturas Así que No tenéis excusa Eso es lo que les puedo decir A tus colegas Que venga, venga Que estamos tardando Vale Entonces Uno de los primeros pasos Que podemos hacer Para empezar a pintar Colores rojos Como ya os he dicho Es imprimar En color claro Me da lo mismo Que sea un gris clarito Me da lo mismo Que sea un blanco Algo claro No quiero imprimar Sobre negro Porque no me va a agarrar El color rojo Como ya hemos visto antes Y la primera capa Que vamos a dar Es un rojo Lo más potente Que podamos dar Porque subir intensidad Es lo que nos va a costar más Pero bajarla No nos va a costar Casi nada Entonces En este sentido Como ya Pudisteis ver Una forma rápida De dar Cuando pinté Este marine En otro de estos streamings Vale Una forma rápida Que tenéis Para dar Estas capas base Iniciales Vale Es este producto Que son las total cover De aerocorro Si tenéis el aerógrafo Por supuesto Si no Es tan sencillo Como coger un pincel Vuestro color rojo Y venga Y a darle ¿Vale? El método clásico Y por supuesto Esto no está Ni mejor Ni peor Lo único que Podéis tardar un poco más Pero bueno Os podéis imaginar Como es el resto ¿No? ¿De acuerdo? Creo que el folio Le voy a quitar de aquí Porque yo creo que ya No nos va a hacer mucha falta Pero efectivamente A efectos de streaming Para no tardar En la vida En dar estas capas base Voy a utilizar Precisamente Estas total cover Y este color rojo Que además Tiene una potencia Y una viveza Bastante importante Nos va a dar Eso que os estaba diciendo Yo al principio Mucha intensidad Y mucha potencia Ya desde El minuto cero Y mirad Y fijaros Lo rápido que cubro En un momento En un momento Efectivamente Que el pintado En miniaturas No tiene por qué ser Algo costoso Ni trabajoso Ni que nos quite La vida Es más Todo lo contrario Lo que nos tiene que hacer Es disfrutar de la vida ¿Veis un poco La comparativa? Uy perdón Que me estaba saliendo De la pantalla Igual Si me salgo Avisadme ¿Qué sucede? Lo que pone la varida Nos hace ya La promo Amigo no Es que la varida Tiene también Un Iguata Tiene el Neo Es verdad Que este Es el hermano mayor Del Neo Que es el que utilizo yo El HPVH El Highline Pero es verdad Que con un Neo También esto se imprima Cosa mala O sea Cierto es Que por lo Como lo que preguntaba Antes Rats De que Ah Porque también lo pregunta Rats Perdón Si no os leo Porque es verdad Que no os gustará todo Pero bueno Yo Tardo o temprano Os acabo pillando Sensei ¿Qué tal? Buenas tardes Que dice Que quiero Recomendamos para empezar Pues Rats Sin ninguna duda Te lo está diciendo La guarida Hazle puto caso Que el Iguata Pero el hermano menor De este Este te va a dar Mucha más precisión Mucho mejor tacto Pero creo que Lo que tú estás preguntando Es si yo quiero empezar Si yo No sé si el aero este Me va a gustar Ni esto de las minis Yo No te pillé los dedos Y empieza por un Neo Que además Es el que Bueno Pues podrás darle Sin temor A que pase nada raro ¿Vale? Vale Una vez que ya he terminado De imprimarlo Si quieres Emilio Vamos a quitar la rueda de color Porque ya no nos vale Tanto para Para lo que era la explicación ¿Vale? Ahora ya El aero Después de tirar un color Pues es importante Limpiar la cazoleta Un poquito Le echo un poquito De agua Para quitar El sobrante De pintura Y Con una pipetita Venga Pues lo tiramos ahí En la cazoleta Aclaro Y luego Con un limpiador Para un cambio de color Futuro Pues ya le pego Con el En este caso Con el Aero Clean Rapid De Sminke ¿Vale? Pues echo unas gotitas En la cazoleta ¿Veis? Voy a quitar la mini Porque todavía La pego un viaje Con el limpiador Y el limpio No pasaría nada Pero bueno Con un pincel viejo Esto es un pincel viejo ¿Vale? Es verdad que No utilicéis pinceles buenos Para esto Pero como siempre Se acaban Deteriorando Algunos pinceles Pues yo lo utilizo Para hacer estas mezclas Y limpiar los Los aerógrafos Pues ya tenemos la cazoleta Que a continuación En una servilleta Pues Lo vaciamos así O terminamos de Expulsar El sobrante de pintura Que ya no queremos pintar ¿Vale? Vale Perfecto Y ahora Teniendo en cuenta Que vamos ahora A utilizar el pincel ¿Vale? Porque no todo en la vida Es utilizar el El aerón Para todo ¿Dónde está? Voy a terminar De secar Esta capa base Si no quieres Dame el logo Y te lo pides ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes Buenas tardes Rats Bueno Mejor Vamos a ver Yo En ese sentido No es por Desmerecer otras marcas Yo tuve un harder Y bueno También me fue muy bien Pero lo cierto Es que llevo Más de Más de 8 años Con este aerógrafo Y no lo cambio Por nada Y ya te digo Este es el El gama alta De Iguata Que es Una burrada Para miniaturas Te da una precisión Que es Vamos No he tenido yo Un aerógrafo igual Entonces No sé si es mejor Si es peor Este Por lo menos Es el que te puedo Recomendar yo ¿Vale? Si que es verdad Que tu estás empezando Entonces Es cierto Que te diría No te pilles El Highline El HPVH Píllate el Neo Y ya con ese Es que De verdad Para Hay aerógrafos En el mercado Por 50 euros Pero eso Si que No te lo recomiendo Claro El problema al final De ese tipo De O sea Lo bueno del Neo Es que También En los materiales Y la calidad Del producto Es muy bueno Le vas a poder meter Tralla Te lo va a aguantar Y Al final Comprarte un Aero De Como dice Rubén Bastante más barato Es por algo Me refiero Las calidades también Serán peores Y a la larga Te va a tocar Comprarte otro Probablemente Porque se falta Una cosa No vaya bien Lo que sea Y al final Comprarte dos De Una A lo mejor Más baja Te equivale Prácticamente En precio Indudablemente A lo que vale el Neo Indudablemente Te va a dar Mejor prestación En Neo Todo el rato Y te va a durar más No sé si me explico O sea No es que sea El doble bueno Porque te dura más No Es que Es el doble bueno Porque además Te da más precisión Y mejor prestación A ver Dice que sale A 140 euros Vamos a Echarle un Un vistacillo Creo que no Mira si quieres Echarle un vistazo Por ejemplo En nuestra web Nosotros ahora mismo Estamos vendiendo El Iguataneo A 99 euros Claro Me habías dejado Asustado Rats Digo Hombre 140 Pues A ver Efectivamente Es un Un desembolso Pero No era lo que yo Creía Claro Son 99 euros Es que me parece No sé Que hay que pensar De verdad Créenos A ver Al empezar parece Un desembolso Bastante grande De dinero Pero también Como te está diciendo La guarida Le puedes meter caña Y te va a ir bien Porque al final También cuando quieres Un trabajo así De más de detalle Y demás El neo te lo puede Tirar guay A lo mejor Otro aero más Bueno Eso De una De otra De diferente De calidad Pues No A lo mejor No te sirve tan bien No Desde luego Que no Más luego Ya te digo Que La diferencia Es notable O sea Te va a durar Mucho más Hasta que quieras pegar Si de verdad Luego ya te cunde Lo de tener el aerógrafo Pero insisto Es El aerógrafo Para pintar miniaturas Yo creo que A día de hoy No es algo Que sea tan Inalcanzable Y creo que Merece mucho La pena Nosotros lo utilizamos Muchísimo Y os lo traemos Siempre aquí En estos directos Y en nuestros tutoriales Y bueno Es porque creemos Que es bueno Es bueno Para vosotros Y que disfrutéis Más pintando Podéis conseguir Acabados Y velocidades Que de otra forma Bueno pues Cuesta más Efectivamente Y yo no digo nada Pero también Si te suscribes A la newsletter Tienes descuentos Puedes aprovechar Para pillarte el neo Con alguno De los descuentos Que nosotros ofrecemos De verano Correcto No es mal momento No es mal momento Efectivamente Que dices Pues voy a esperar A que me venga Papá Noel No, no Pero si es que Papá Noel Viene en verano Eso es Eso es La guarida Vale Vamos a seguir No nos liemos No me liéis Que si no Luego se me quedan Todas medias Pero bueno Venga Vamos para allá Estamos hablando Del rojo Veis que He aplicado Una capa base Muy intensa Muy roja Muy potente Porque Luego bajarlo De intensidad No me va a costar Pero subirlo Es lo que cuesta Entonces ya empiezo potente Porque quiero un rojo potente Vale Esto ahora es El kit de la cuestión De cómo trabajar los rojos Y es Y lo voy a intentar Explicaros Voy a intentar resumirlo A algo muy sencillo Vale Los colores cálidos Ya os lo he dicho Muchas veces Se iluminan Con amarillo Y aquí vamos a poner Un asterisco En plan No siempre Pero se iluminan Con amarillo Y se oscurecen Como todos los colores Añadiendo Su complementario Entonces Aquí en la paleta Vale Me voy a crear Ahora unas luces Para el rojo Y unas sombras Para el rojo Vale Entonces Para iluminar el rojo ¿Qué necesito? Pues por supuesto Rojo Vale Este es mi color base Tengo aquí un rojo En la paleta Un rojo primario Un rojo vivo No me cojáis Un rojo amarronado Que tengáis por casa Por favor Cogeros un rojo Lo más vivo posible Y que sea Lo más primario posible Cada marca Tiene su Llamado rojo O sangre del infierno Mortal O sangre del demonio Más primario Del mundo O rojo primario Hay veces que lo llaman ¿Sabes? Cogeros ese rojo Por favor No vayáis a cosas raras Y a ese rojo Le vamos a ir añadiendo Amarillo Como os he dicho Vamos a aclarar Los colores cálidos El rojo es cálido Con amarillo Pues venga Vamos a añadirle Amarillo No hace falta Ser ingeniero Para descubrir Que el rojo Con amarillo ¿Qué nos va a ir dando? Un naranja ¿Vale? Y lo que también Tenemos que tener en cuenta Es que cuando iluminemos El rojo No queremos hacer Que las luces Sean totalmente naranjas Tienen que ser Ligeramente anaranjaditas Pero no naranja puro Entonces En la medida Que solo utilicemos Amarillo Vamos a ir Anaranjando el rojo Y no es del todo Lo necesario Por eso era El asterisco este Que os he comentado ¿Cómo lo vamos a solucionar eso? Utilizando Pequeñas 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 Cantidades De blanco ¿Vale? Me voy a poner Un poquito de blanco En la paleta Y esto es lo que Tenemos que controlar Muy mucho Si añadimos Mucho blanco No la vamos a liar Entonces Si añadimos Simplemente un poquito De blanco ¿Vale? Mirad El pincel Lo que lleva de blanco ¿Vale? Pues un poquito ¿Vale? Pues añado Ese poquito Y ya El blanco Que me hace Me va a Aclarar un poco Esta mezcla Y además Me la va a enfriar Un poquito Pero claro Es tan cálida La mezcla Que por mucho Que me lo enfríe Ni se nota ¿Vale? Y entonces Veis que está Formándose en la paleta Creo que Aunque sea en un lateral De la imagen Creo que estáis viendo Este color ¿Vale? Que es un color Es un naranja Pero es un poco Asalmonado Porque hemos echado Un poquito de blanco ¿Vale? Así que Ese es el truco El rojo No lo iluminéis Solo añadiendo amarillo Iluminarlo Con amarillo Principalmente Pero darle toquecitos De blanco Por favor Así para ir Naturalizando Esas luces ¿Vale? Y también De las mismas Me voy a mezclar La sombra Para el rojo ¿Cómo mezclo La sombra del rojo? Lo acabo de decir Hace un momento Y aquí vamos Eso es La guarida Un color menos botón Para las luces Pero ahora me interesa A ver si habéis estado atentos Bueno La guarida Yo creo que sí La va a pegar La respuesta Es en plan de ¿Cómo oscurezco Un color? O bueno ¿Cómo oscurezco En este caso El rojo? Chin chin Depende Complementario Rats Joder Ha entrado hoy Y la ha pegado A ver Es que la guarida También ha dicho Depende ¿Quieres mantener esa altura? Efectivamente Vale Pero la guarida Joder Es que eres perro viejo Ya aquí Estamos en modo easy Se ha visto ya Todos los streamers No ha fallado ni uno Yo creo que no ha fallado ni uno La guarida Soy en el zorro viejo Ya te digo Con morado Dice Alejandro Pérez Ayora Mainecún Mainecún ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde puedes comprar Las figuras En la tienda física Por Madrid? Pues en Goblin Trader En Kingdom En Kingdom War Games Y En nuestro estudio Y en nuestro estudio Precisamente Si vives Si vives por Vallecas No te pillamos muy lejos La verdad Bueno eso No mucha gente sabe Que nosotros somos de Madrid Ah bueno Es verdad Que como estamos en streaming Yo doy por hecho Que Claro Es verdad Somos de Madrid Estamos en Madrid Eso En el centro De todo el calor De la península Pues ahí estamos nosotros Vale Bueno pues Mainecún Pues Invitado O invitada A quedas A pasarte por aquí Y aquí tenemos También para que puedas Comprar Las minis Y los productos Por supuesto Claro que sí Somos Somos tienda Te lo llevas puesto Te lo llevas puesto Efectivamente En la web También Tenemos la dirección Puesta Yo creo Sí creo que Por abajo Sale Sí Sí En la web Tienes nuestra dirección física Así que Sin problema Sin problema Vale vale Habíamos quedado En cómo se oscurece El rojo Y es verdad Que han dicho Muchas respuestas Y todas Válidas Según que contesto Es que También el color Es verdad Que no es Solta caballo y rey Hay muchas acepciones Pero me gusta Me gusta Me gusta ver Toda Toda esa comprensión Que estáis Arrojando ahí Porque Habéis dicho Varios de vosotros Javi Rats El complementario Y efectivamente Es la respuesta Uy Uy que alguien ha dicho negro Ay Dios mío Dios mío El negro También se puede utilizar Tranquilo Porque es verdad Que no somos racistas De colores ¿Vale? Por supuesto Por supuesto Se puede utilizar Pero el negro Ya abriremos ese melón Un día de estos Amigos y amigas ¿Vale? El negro Desnaturaliza Los colores Los oscurece Sí Porque El negro es un color Muy oscuro Los oscurece Y es verdad Y también Los desatura Pero la realidad Es que los desature No es la palabra exacta Lo que hace Los quita la vida Los desnaturaliza Los chupan Como los de Harry Potter Los... Los dementores Los dementores Los deja chupados Es como el anillo único Que le deja gol Un hecho mierda Pues el negro Es lo mismo Con los colores Entonces A ver Nos quita vibrancia En el color ¿Vale? Entonces Nosotros A poco que nos conozcáis Siempre nos gusta jugar Con potencia En los colores O sea No gratuitamente Pero nos gusta Esa potencia Entonces El negro Le tendemos a controlar No es que no lo utilicemos Pero lo intentamos controlar Lo más posible No es no utilizarlo Ojo Pero A efectos de lo que yo Os estaba preguntando hoy Es Cómo desaturamos O sea Cómo oscurecemos Cualquier color Cómo hacemos una sombra natural De cualquier color Y efectivamente Lo habéis comentado Algunos de vosotros Es mezclándole Con su complementario ¿Vale? Sacamos la rueda de color Otra vez Por favor Vámonos Vale Pues ahí tenemos nuestra amiga Que es la rueda de color Efectivamente Estamos hablando del rojo Barra Estamos hablando del rojo ¿Vale? Entonces su complementario Es el verde Que es el color Que es el color Que está opuesto En esta rueda de color A ver Que vamos a hacer El puntero Así Analógico Vale Pues este es el color Complementario ¿Por qué? Porque está opuesto A este color ¿Vale? Pink Está opuesto aquí Vale Para oscurecer el rojo Realmente También nos pueden valer Colores Que estén cerca del verde Y no nos van a crear Sombras tan hardcore ¿Vale? Por eso algunos habéis dicho El azul Sí Está cerca del verde Y está casi opuesto Al rojo ¿Vale? Por eso también Con el azul Se sombrea muy bien El rojo Y no nos desatura Tanto ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es tan Complementario del rojo No está tan opuesto Cuanto más enfrentado Está un color del otro Más se desaturan Entre sí ¿Vale? Más vida se quitan Entonces El azul Es la opción De oscurecer el rojo Sin quitarle Mucha saturación Te crea sombras Muy saturaditas Y lo utiliza mucha gente Efectivamente También es buena opción Luego también habéis dicho El morado Pues bueno Este color de por aquí Este no nos va a oscurecer Tanto el rojo Porque fijaros Ya estamos casi Al lado del rojo ¿Vale? Pero también Para hacer sombras sutiles Sí que nos puede valer El morado Como también habéis dicho Y luego ya Y diréis ¿Y por qué No le añadimos Amarillo al rojo? Pues porque El amarillo rara vez Crea sombras ¿Vale? El amarillo No te va a oscurecer un color Es un color clarito De por sí ¿Vale? Entonces Claro Para oscurecer el rojo Tenemos Este área De por aquí ¿Comprendido? Y ya depende Y ya depende de lo que busquemos Pues utilizaremos Un color u otro ¿Vale? ¿Comprendido? Entonces Yo lo que voy a hacer Es lo que os he comentado Voy a hacerlo simple Y voy a utilizar El verde Simplemente Para añadir Un poquito De sombras A este rojo Vais a ver Que añadiendo Muy poquito complementario Si la cualidad Todo depende Vale Alejandro Es lo que iba a hacer Ahora mismo Voy a mezclar Este rojo Lo veis Con un poquito verde Que lo tenía Ya aquí preparado En la paleta Si no te venís verde Pues os podéis mezclar Un verde Con azul Y amarillo Pues efectivamente Y fijaros El rojo ¿Vale? Voy a añadir Un poquito verde Y ya vais a ver Cómo cambia Hasta luego el rojo Hasta luego el rojo Ya se nos ha quedado aquí Un marrón A ver Porque creo que está brillando La paleta Y no se ve mucho Pero Mira Hemos pasado De Perdón Hemos pasado De este rojo A esto Hemos oscurecido Pues Bastante Se nos ha formado aquí Como un marrón Esto es otro detalle Que es en plan De los marrones ¿Qué son? Pues rojos desaturados ¿Vale? Rojos mezclados con verdes Y esto es una buena sombra Para un rojo ¿Vale? Si quisierais añadir Más sombra todavía Pues Cogeríamos este color Y ya le añadiríamos Un color Un azul oscuro O algo así O incluso negro Si queréis Venga Algo mucho más oscuro Pero fijaros Que ya simplemente Con un poquito de verde La magia Ha aparecido Ya se ha oscurecido el rojo Sin hacer nada Y a ver ¿Qué dice Rats? El amarillo es el terror De los fotógrafos Menos peligros Tiene tocar amarillos En el Photoshop Pues la verdad Es que no 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 estoy familiarizado Con eso que dices Supongo Que el amarillo ¿Qué pasa? Porque afecta mucho Otros colores O las luces O no sé Pero Me parece interesante Eso que dices Supongo que Claro Depende por campos artísticos Pues cada uno Tendremos nuestros fetiches Y nuestros Nuestros demonios ¿No? Vale Emilio Pues la rueda de color Si quieres la quitamos Y ahora lo que voy a hacer Es una cosa muy sencilla Para que veáis Como reaccionan Los colores estos Que he preparado Voy a aplicar Simplemente unas luces Y un poco de sombra Sobre el rojo este Que hemos dado antes ¿Vale? Vamos a hacer Un sketch muy rápido Puede ser que Esto ya va en gustos Y es lo bonito De mezclar los colores Según lo estoy aplicando La mezcla de las luces Pues puedo verla Que es A lo mejor Demasiado naranja Bueno No pasa nada Puedo corregir En cualquier momento Para corregir El que sea Demasiado naranja Puedo añadir Un poquito más De blanco Incluso amarillo ¿Vale? Y aquí es Donde vamos a ir Modificando un poco Los colores A nuestro gusto Nunca O muy pocas veces Vamos Yo creo Os voy a dar Una mezcla Del tipo De mezclar Tres gotas De no sé qué Con otras Cuantas gotas O sea No somos brujas No hacemos pociones ¿No? Yo lo que os cuento Más o menos Es por dónde tirar El color Y ya vosotros Ya jugáis con él Es un poco Lo que tenéis Que ir viendo Es ir corrigiendo Ir jugando Con la paleta Con vuestra figura Y no dar nada Por sentado Y por supuesto Saber que todo Se puede corregir Y todo se puede Modificar Y vamos ¿Cuál es El tope O cuál es El criterio Es el propio gusto Tuyo El gusto De cada uno Vale Me salgo No, perdón Sí Vale Estoy aplicando aquí Unas luces Bastante rápidas No voy a hacer Un ejercicio De técnica No voy a hacer Una cosa Súper Súper degradada De bueno Vamos a flipar No, qué limpio No, no Eso es el objeto De otro vídeo Creo Estoy hablando de color Vais a ver Cómo pintar un rojo Pero que un rojo Que quede potente Que quede bonito Bueno Le pega a nuestro Marine veraniego Es un Marine De fuego veraniego Efectivamente Si salís a la calle Se pone Se pone la piel De este color Es lo que tenéis que buscar Un poco Esos colores Del verano Bueno La verdad es que Tampoco me pretendo Pintar el Marine Entero O sea Voy a esbozar Un poquito Por aquí Por allá Para ver un poco Las áreas principales De color ¿Sí? ¿Vale? Gracias Emilio Vale Y un poquito en el pecho Aquí también Para marcar un poquito Lo es Vale Hemos aplicado Un poquito de luz Aquí también Venga Voy a darle un poquito Y ahora casi Que voy a subir Otra luz más Entonces Si queréis subir más luces Seguid aplicando Lo que acabamos de contar ¿Cómo iluminamos este color? Con amarillo Y blanco Pues A esta misma mezcla Que ya tenemos aquí De luz Le voy a añadir Más amarillo Y más blanco Ya no hace falta Que añadamos Mucho más rojo ¿Vale? Y la siguiente luz La voy a aplicar Pero Esto ya Si queréis Más contraste Yo voy a exagerarlo Un poco Porque ahora vais a ver Y vamos a pintar Perdón Dentro de las luces Que acabo de aplicar Voy a dar Aquí unos pequeños Golpes de luz Unos toques Aquí y allí Ya como veis Es casi Pues eso Un color Muy Dejadme que os traiga Nuestro amigo el folio Para ver el color real ¿Veis? Es un color Muy No sé Es como un color carne ¿No? Bueno Carne no Es demasiado amarillento Pero bueno Es un color De este De este pelo Más o menos No sé ni cómo describirlo Es un ocre Es un ocre Muy clarito Bien Y por supuesto A ver Esto lo podéis llevar Hasta el infinito Y más allá O sea Y puedo volverle a hacer Otra subida Añadiéndole más amarillo Y más blanco Yo lo que no os recomiendo Es que lo llevéis nunca A blanco puro Igual que he dicho Que el negro Es como el dementor De los colores Que os quita El alma De todos los colores El blanco Ojo Utilizar blanco puro También os va a quitar Mucha saturación Y mucha chicha De los colores El blanco Enfría mucho Desatura También Bueno Que hay que utilizarlo Con mucha cabeza ¿Vale? Entonces No por Utilizar más blanco Vais a conseguir Más luz En vuestras miniaturas ¿Vale? Vais a conseguir Más claridad En las luces Pero no Más intensidad No más color No más viveza ¿Vale? Vale Y ahora Vamos a aplicar Unas pocas Sombras Con el color Que nos acabábamos De mezclar El rojo Con un poquito De verde ¿Vale? ¿Veis? O sea Acaso Lo recuerdo Este color Ups Se ha tirado Vale Ese es un color Oscuro Y es un rojo Desaturado Sin más Os he dicho Que también Lo podíamos Oscurecer Con negro Con un azul Con un tal Este color Lo voy a aplicar Por cierto En las zonas De sombras Es decir Volteo la mini Hacia abajo Y en donde Está la mini Mirando hacia abajo Pues es un sitio Bueno para aplicar Estas sombras Si quisiera Hacer Una sombra Más oscura Todavía Pues simplemente Con un verde Más oscuro También me conseguiría Haber creado Sombras Más profundas ¿Vale? Pero ojo Yo creo que Con este verde Que me he creado O sea Con este verde Con este rojo Oscuro Que me he creado Me basta Mi sobra Para crearme Aquí unas sombras ¿Eh? Mira Te hice la moralidad Que si lo aplicas Más diluido Si Lo estoy aplicando Más diluido Pero no por nada Sino porque Es verdad Que al ser muy oscuro Me cubre Muy bien Sobre estos colores Que son un poquito Más claros Y además Quiero que se Introduzca En un poquito En los recovecos ¿Vale? Porque en algunos sitios Pues las sombras Me interesa Que se Que se meta Perfectamente Por los resquicios De la miniatura ¿No? Aquí por ejemplo En la cara A ver Voy a hacer aquí Un zoom De estos locos Ten cuidado Que no estés De plano Ostras ya Aquí ya no me puedo mover Muchos los planos Pero dices ¿Con este color Que pintas? Pues aquí En estos Recovecos Si me muevo Si me muevo Lo más mínimo Claro Me salgo Ya Es que estos zoom locos Sé que vosotros En casa Pues lo disfrutáis Pero yo aquí Los sufro muchísimo Porque no me puedo mover Ni un ápice Porque en cuanto Total Me salgo De la cámara Pero bueno Es que No puedo mover Si es verdad Que a nivel General A nada que aplicas Un poquito La sombra Y ese perfilado En sombra Ya la mini Es totalmente Ya se ve Un montón más Claro Porque estoy Intentando buscar Un contraste Muy bruto Muy Desde el principio Al final Lo que Lo que es pintar Escalas de este tamaño De Miniaturas En general Pero más en los 28-32 milímetros Es buscar un contraste Muy exagerado Muy rápidamente Perdón Vale Te sigue saliendo Que horror Vale Voy a echarlo para nada Porque Es que me sigo saliendo Vale Vale Pero un poco más arriba Vale Vale Pues esto Esto es un poquito Lo que voy sombreando Con este color Voy buscándole Estos recovecos Y esos planos De sombra A la figura Por ejemplo También aquí No se ve mucho Pero también La separación De lo que es rojo Contra Por ejemplo El Volter Que sería Pues a lo mejor Negro O de un morado O yo que sé Bueno Es un color Más oscuro De otro color Voy a darle aquí Una aguada Porque esto Siempre viene bien A efectos de comprender Un poco la miniatura Mira Nos pregunta también Rats Los pinceles Que recomendamos Sin dejarse los cuartos Vale Pues esto sí Que lo tengo claro Rats Los cuartos En los pinceles Hay que dejárselos Hay que dejárselos ¿Por qué? Porque esto sí que A ver No es tan caro Como un aerógrafo Y estos Estos ya te digo yo Que te van a ir bien Y te van a evitar Bastante Bastantes frustraciones ¿Vale? Yo estoy pintando Con un Da Vinci Miniatura maestro De la serie 70 ¿Vale? Del número 4 El número 4 Tú que estás empezando Lo vas a encontrar Lo vas a encontrar Bastante grande A ver Voy a darle Para atrás al zoom Vale Le vas a encontrar Este pincel Bastante grande Mira Comparar con la uña Es un pincel Que carga mucha pintura ¿Vale? Pero que Se te puede hacer Un poco Grande de más Te recomiendo Que empieces Por un número 2 Del miniature maestro Y son pinceles La serie 70 Son pinceles De Las cerdas Más largas Pero lo bueno Es que tienen una punta Muy muy afilada ¿Vale? Lo que los hacen Ideales para Pintar miniaturas No pienses Que los pinceles De miniaturas Necesitan tener Tres pelos Para poder pintar Y no salirte De las zonas No, no Los pinceles de miniaturas Tienen que tener Bastante cuerpo Para que carguen Bien de pintura Como Como estoy pudiendo Hacer yo ahora Y que me permitan Pintar Bastantes Pinceladas Sin tener que estar Mojando todo el rato En la paleta húmeda ¿De acuerdo? Entonces Yo creo que tenemos En la tienda también Si quieres Pónselo Emilio Por ahí Aquí tenemos Del maestro Sí Aquí podemos enseñar Que tenemos Por ejemplo De la serie 10 Un número 2 Del maestro Y si no recuerdo mal Mira aquí está también La otra La serie 35 En número 2 La serie 35 Es muy similar También a la serie maestro ¿Vale? Son pinceles Con las cerdas largas Y con la punta Muy puntiaguda La serie 10 Y la serie 76 Son pinceles De cerdas más cortas Que eso ya Pues a gusto Los colores Pero a mí El que me gusta más Casi es la serie 70 Entonces ya te digo Te recomiendo El número 2 Para empezar Yo creo que es ideal Te permite pintar Cosas grandes Como pequeñas Vamos No hay fallo A ver Y dejarte los cuartos Es verdad que un pincel Te puede valer ¿Cuántos hemos dicho Que valen? 13 euros Sí Los series De la serie 35 Alrededor de 12 euros 12 euros Vale Pero el pincel Bien cuidado Te puede durar Meses ¿De acuerdo? Entonces Un pincel malo ¿Vale? Que te puede valer 4 euros 5 euros Te va a durar Ni un día Entonces En el primer momento Que estés pintando Vas a ver que la punta Se queda así ¿Vale? Eso No es un buen pincel Y los 5 euros Que te hayas gastado Es para nada Entonces Es mejor gastarte Estos 12 13 euros En un pincel Que te pueda durar Con esta punta Meses ¿Vale? Y ese Es una cosa Que Sí que también Te lo recomiendo Encarecidamente No te El hobby No creo que vaya De gastarse Mucho dinero Pero sí que Tampoco creo Que vaya de apostar Por cosas Muy baratas No vale Bajarse al chino A comprar Lo que veamos Más barato ¿Vale? Al final Hay muchas cosas Que te van a durar Lo que Entre comillas Tú quieres que dure Me refiero Si tú Tratas bien A tus materiales Pues a Tu pincel Tu aerógrafo Tu compresor Y demás Te van a durar Mucho más Y obviamente Vas a poder encontrar Pinceles por 5 euros Pero Cuando te compres El pincel de 5 pavos Te va a durar Mucho menos Que un pincel Mejor Como el aerógrafo Probablemente A aerógrafos Más baratos Pero Es eso Te vas a comprar Por el precio Que te compras Uno bueno Te vas a comprar Dos malos Y Probablemente Te van a O sea Al final Va a salir Perdiendo Porque te va a tocar Comprarte El bueno El bueno Bueno Voy a aumentar Un poco El zoom Porque creo Que ahora Me he ido Demasiado lejos Efectivamente Voy a seguir Un poquito Con las sombras Pero Más o menos Como sketch Ya me va valiendo Creo que ya Se va viendo Un poco Por donde Estamos llevando Esto de los rojos ¿Vale? Estoy aplicando En ese lado Un poco De sombras Un poco Más hardcore Y Para los que Teníais La pregunta No estoy utilizando En ningún momento Negro Para dar Estas sombras Del rojo ¿Vale? No sé Si las veis Suficientemente Oscuras En algunos sitios Yo creo Que hasta Me he pasado Eso es lo que Os comentaba También un poco Lo de Lo de Bueno Pues ir corrigiendo Ir valorando En cada fase De la pintura ¿Vale? Por supuesto Esto es un trabajo Muy rápido Hecho a pincel Mira aquí ha entrado Bueno Bueno Miguel Pues mira Miguel ¿Cómo te echamos de menos? Te dedicamos Este pequeño streaming ¿Qué estamos haciendo? Estará en la playa Miguel Aquí Viéndonos Así que Pues nada Disfrútalo mucho Nosotros aquí Vamos Estamos disfrutando mucho Sin ti No vuelvas No vuelvas No, no, no Todo lo contrario Todo lo contrario Pero bueno Se ha merecido Un descanso Miguelón Y está ahí aprovechándolo Vamos a hacerle Un homenaje Al Miguel No Uh-huh Uh-huh El Miguel ¿Cómo se lo está pasando? La playita Uh-huh Venga Vamos a seguir dándole un poquito Estoy haciéndolo Un poco ya Las sombras Estas un poco locas Ya Un poco hardcore De hecho Vamos a corregir Ahí un poco Que creo que Me he podido venir Arriba con tanta sombra Pero bueno Estoy haciendo también Un poco El planteamiento Del rojo Para que veáis Que simplemente Mezclando rojo Con sus luces Y con sus sombras Ya vamos Obteniendo Un resultado Que bueno No sé vosotros Qué pensaréis Pero yo por lo menos A mí me parece rojo Y lo veo Un rojo Bastante Bastante Potente Ahora ya Lo que me voy a dedicar Es con los mismos colores Que hemos ido pintando Bueno pues Con el tono medio Con una luz Y tal Voy a ir refinando Un poquito Los degradados Esta vez ya Utilizando veladuras ¿Vale? He diluido un poquito Más la pintura Y voy a ir Utilizando la pintura Así diluida Sobre las zonas Que ya he acabo De pintar Pero esta vez ya Con un poquito Más de cuidado Con un poquito Más de mimo Ya sabéis Que a mí me gustan Hacer los sketches Un poco Hardcore Un poco rápidos Y efectistas Porque desde el principio Si que me gusta Ver un poquito Un resultado No final Pero Pero vamos Que me gusta Ver a donde voy No me estoy saliendo ¿No? Vale Que ya voy con el miedo Del zoom Dice que mete ya aero Que zorro Como me conoce Pero a Miguel Que estoy un poco Dejándolo esto Un poco decente Pero si Si Iba Iba a ello Clarísimamente Ya le va Tocando Un poco de aero ¿Verdad? Bueno Aquí ¿Crees que la gente Rubén Se esperaba Que le hicieras Que para pintar rojo Tienen que usar verde? Bueno Es verdad Que choca ¿Verdad? Cuando te dicen eso Pero Pero es cierto Que El color Y La teoría del color Tiene estos puntos De casi Que es De alquimia ¿No? De magia negra ¿No? A mí es lo que me flipa A mí cuando me lo Me lo contaron Yo me acuerdo Que este tipo De planteamientos Hasta que no Estuve en cursos Con Alfonso Por ejemplo Pues Alfonso Bansi Me refiero Pues como que Creía que eran Trucos O técnicas Que utilizaban La gente Para pintar cuadros Y decía Yo Eso no es para mí Si yo pinto Muñecos Y tal Pero Lo cierto Lo cierto Es que No estamos Tan lejos De los que Pintan cuadros Gente Así que No descartéis Pues ese tipo De Truquillos O de Formas De pintar Yo la verdad Es que Sé que al principio Cuesta creerlo Lo que dice Bien Emilio De Oye Para pintar rojo Para qué Quiero un verde Pero Pero efectivamente Que 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 funciona Vaya De hecho Lo de Subir las luces Solo con blanco Y las sombras Bajarlas con negro Eso es una cosa Que Bueno Pues Los niños En el colegio Y tal Lo hacen Pero Que En cuanto Tienes Un poquito De inquietudes Artísticas Ves que Nadie 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 En Ninguna disciplina Artística Utiliza Ese tipo De Recursos Como por Norma General Insisto Lo que he comentado Al principio Del streaming No estoy Diciendo Que sea Abolicionista Yo Del blanco Ni del negro Ojo Ojo Por supuesto Que no Vale Pero que Si que Es verdad Que son colores Que Bueno Pues que Necesitas Saber utilizarlo No utilizarlos A la ligera Y creo que Es más peligroso El negro Que el blanco Hablando de colores Ojo Bien Te dice Alejandro Que si Aprendiste de Alfonso Si Si Estuve Hace ya Bastante Bastante Tiempo Uno de los primeros Cursos que hice Fue con Alfonso Y la verdad Es que Me abrió Bastantes Uy Perdón Me abrió Bastantes Puertas De este tipo De cuando Decía Que Paraba Pues eso Los colores Que mezclarlos Con su complementario Que los agrisaba Y los desaturaba Y decía Madre mía Que me está contando Pero esto Para que vale Si Y Y la verdad Es que es una cosa Que suena rara Al principio Pero Chicos y chicas Creedme Que es una forma De Entender mejor La pintura Dice Miguel Que De esa quinta Casi todos Aprendisteis De Alfonso Y de Palomar Y de José Si Si Efectivamente Tuvimos aquí La suerte De De coincidir Con esta Con esta gentuza Pues bueno La verdad Es que Es una fortuna Poder contar En tu ciudad Con gente Que te podía Enseñar ¿Sabes? Entonces La verdad Es que Hombre Dentro de que La información Antes No llegaba Tan fácil Como ahora ¿No? Ahora En cierto modo Pues bueno Tenemos la suerte De poder tener Tutoriales Vídeos Libros Pero Antes La verdad Que estaba Todo Como Bastante Más Segmentado ¿No? Y bueno Pues había Un curso De estos monstruos Y bueno Pues la verdad Es que No te quedaba Otra Que tener Que ir ¿Sabes? Era Una forma Muy buena De entender Este misterioso Arte De la pintura En miniaturas Yo recuerdo Al menos Cuando empecé Que ya Pasó un tiempo Yo empecé A pintar En 2003 Más o menos Que al final O sea Te digo Estas cosas De arte Pues lo veías Sobre todo Pues más tirando De Warhammer En las White Dark En cosas así Y yo recuerdo Que el tendero Era como Jesús Sí, sí, sí Era que diría Mira pues estos trucos Ando sé qué Ando sé cuál Al final Todo lo que veías Era eso De revistas Mucho del boca a boca Sí Veías una figura Que le ha hecho un tío Joder Cómo lo habrá hecho Tal No sé Y Cosas que eran Impresionantes Yo recuerdo Los boxers De Las figuras Que eran de Confrontation Sí, sí Era como Joder macho Esto Cómo Cómo hacen esto No, no Lo de Confrontation Era como De decir Pero a ver Que me estás Que me estás contando Cómo alguien Ha podido Hacer eso ¿Sabes? Yo es verdad Que con el tiempo Hace poco Hemos conocido A Vincent Que era El jefe De pintura De lo de Esas figuras De confrontation De las que estamos Hablando Y Joder La verdad Es que No nos ha quedado Por otra Que Decirle Madre mía La que nos Ligasteis en la cabeza No creíamos Que se podían Hacer estas cosas Y claro Él se reía Diciendo Pues sí Las hacíamos No era Ni magia negra Ni nada ¿Sabes? Era simplemente Gente Trabajando muy duro Y con ilusión Y creando Pues un estilo Y una forma De entender La pintura De miniaturas Perdón Vale Nada Si ya me estoy recreando Es verdad Que estoy ya Limpiando estas luces Con el pincel Voy ahora A Bueno Pues por dejarlo Un poquito más Más cuco ¿No? Voy a limpiar un poco Con el aero Pero en definitiva Creo que Lo que quería comentaros Un poco De cómo pintar colores rojos Está casi Explicado Resuelto Y Y enseñado Entonces Simplemente Voy a coger Pues yo Un color rojo Que tengáis Por casa De aerografía Mismamente O no O mismamente Podría ser El color con que hayáis Está pintando la figura Está viendo por el zoom Ah Vale Claro No Y ahora voy a abrir un poco El zoom Y tal Bueno pues Cualquier color rojo Que sea muy 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 intenso Os va a valer Para ahora Limpiar con Pues por ejemplo El aerógrafo ¿Vale? Voy a coger Un poquito De diluyente Este mismo Y ahora Voy a limpiar Un poquito Con el aerógrafo ¿Vale? Voy a echarle Por ejemplo Aquí un poquito De rojo A ver este ¿Qué tal va? Bueno Va que no va Para limpiar ¿Qué cantidad Más o menos Recomiendas En relación De diluyente Con pintura? Mira Diluyente Con pintura No es para limpiar Es para pintar Realmente Depende Depende Si quieres Si quieres pintar Una capa de aerógrafo Que cubra bastante Es Bueno pues A lo mejor Una proporción De Bueno De 33 De Diluyente Con 66 De De Pintura Ahora Si lo que quieres Es hacer Unas capas Finas Como las que quiero Hacer yo ahora Mira voy a probar Este color Mimamente Vamos a ver Que tal va El rojo sanguíneo Pues Empezaría Un poco Desde un 50 50 E incluso Al revés De un 66 De diluyente A un A un 33 De pintura Es decir Casi como si fueran Veladuras ¿Vale? ¿Veis? Lo que pasa es que no me gusta Tampoco hablar de Cantidades Químicas Ahí De porcentajes Pero me refiero a la gente Que Sí Mucha gente que sí que Asocia el término Limpiar Y que si te lo entiendes Hay gente que no entiende Que Tienes que echar Muchísima menos cantidad De pintura Eso es Esto es más diluyente Que pintura Y esta es la prueba ¿Veis? Yo pinto con la pintura Que acabo de mezclar En la cazoleta Y no tapo No tapo las letras De algo ¿Vale? O sea Por ejemplo Lo cojo de aquí ¿Vale? La pintura Y si pinto Veis que La pintura No tapa las letras Bueno pues esto Me está queriendo decir Que la pintura Está suficientemente Diluida Para que no tape yo Este trabajo Que ya tengo hecho No lo quiero tapar Simplemente lo quiero difuminar ¿Vale? Y con este color Lo voy aplicando Y además Tened en cuenta Que estoy utilizando Para limpiar El rojo más potente Que he encontrado En la mesa Por ejemplo Este Color primario ¿Vale? No cojáis Rojos Oscuros Ni rojos claros ¿Eh? Y lo voy aplicando Con cuidadito Para no tapar Todo el trabajo Que acabo de Realizar con el pincel Intento pintar En las áreas Entre la luz Y la sombra Más o menos Si pinto en la sombra Bueno no nos pasa nada Y si pinto en la luz Pues tampoco Pero por ejemplo Aquí ya Si que voy a pintar Desde abajo ¿Por qué? Porque así más seguro De no pintar En estas partes Pues aquí ya le doy La vuelta para abajo Y ya voy pintando así Bueno pintando Limpiando Mejor dicho Otra cosa No hace falta Que estéis Con la dilución Correcta Nada más Nada más Coger el aerógrafo Si veis que no cubre Pues hombre Es tan fácil Como añadir Un poquito más De pintura Yo ahora mismo Quería que Cubrir un poquito más Pues venga Pues añadió Más pintura A lo que ya tenía En la cazoleta ¿Qué va a propiciarme? Pues que cubra más Al final La propia figura Y el efecto Que queráis buscar Es lo que os va a determinar Eso es Cuánto necesitáis De cada una De las partes Eso es Tal cual O depende De la prisa Que tengas Si tienes Si tienes Mucha prisa Tú vas a querer Que cubra muy rápido Entonces Pero claro Ojo eh También os digo Siempre lo mismo El que cubra una pintura En este caso Con el aerógrafo Muy rápido Quiere decir Que como falléis Se va a quedar Eso Así No va a haber lugar Para el fallo ¿No? Claro Te escapa un perdigonazo Con el aero ¡Pum! Ya la has liado Ya tienes que volver A rehacer A ver como arregla Claro Volviendo a pintar Todo tiene arreglo Eso es verdad Pero Por lo menos Por la pintura Pero Es cierto Que tienes que tener cuidado Yo prefiero ir En un punto medio De Bueno Pues que tenga que dar Dos o tres cápitas Para Para poder Obtener un resultado Vale Y Después de haber aplicado El aerógrafo Pues bueno Pues hemos obtenido Este Este marine Colorado Así Muy veraniego Con sus luces Con sus sombras En un momentito Y Bueno Pues Queda de locos La verdad Muy bien Estaremos de acuerdo En que es Colorado Que es un poco De lo que iba La temática De Del streaming De hoy Por supuesto Para los que Seáis más exigentes No hace falta Que os quedéis En este punto Podéis volver Ahora A decir Venga Vale Me gusta Porque ahora Está todo más fundidito Pero aquí He perdido Un poco de luces ¿No? Pues voy Voy a volver A recuperarlas Pues con el Con el pincel Pues vuelvo A coger Una mezcla de luces Ya os he explicado Cómo conseguir Luces de un color rojo Y para los que Ya nos acordéis Os recomiendo Que os veáis Este mismo streaming En el canal De BitChile Creatives De Youtube Los volveremos A subir Eso sí Ya pues Dentro Dentro de un tiepecito Vamos poco a poco Vamos poco a poco Vamos despacito Pero seguros Y entonces Pues vamos Volviendo a recuperar Esos puntitos De luz Que hemos podido Perder Y vamos a ir Así Construyendo Nuestros degradados En la miniatura Poquito a poco Bueno Poquito a poco Que no lo hemos Ventilado En esta tarde Así En un ratito Un rato más Y Perdón Que me desahogo Vale Estoy ahora perfilando Un poco los cantos Que es verdad Que no nos tenemos Que olvidar de ellos Perdón Perdón Y por aquí También otro poco Es por esto Lo que te decíamos Antes Rats Que te merece la pena Un pincel De este tipo Porque para Estos pasos finales Que es Perfilar Afinar Dibujar Estas líneas Que son ya más Finitas De más precisión Uy perdón Es verdad Que es donde Este tipo De pinceles De más calidad Pinceles profesionales Casi Si me apuras O por llamarlo así Si Bueno Si casi Es donde Realmente Marcan la diferencia Vale Y es cierto Que este tipo De perfilados Pues te van a costar Hacerlos mucho más Con pinceles Pues más baratos Esto hay que decirlo Vamos a dar aquí Unos puntitos de luz Vamos 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 ¿Te lo está tirando en 1080, Miguel? ¿Qué le pasa a Miguel? Dice que se ve, que lo está viendo en 1080. ¡Oh! Para lo que hay que ver... Me dice Alejandro que he escuchado antes que puedo ir tan pincha a bicha a ir a comprar cositas. Entiendo que dice de venir al estudio. Sí, claro. Si te pilla cerca, hombre, si vive en Cáliz, pues igual le viene peor. Pero... A ver, perdón. Vale. Estoy aplicando ya unos highlights de estos un poquito ya para ir rematando un poquito. Por lo menos estas zonas más visibles, más superiores de la miniatura. Y bueno, pues esto sería un poquito el resultado. Un poco que el tiempo más o menos nos permite hacer en este ratito. Y sí, dice que trabaja en la monarca. ¿Ah, sí? Será verdad. Si vive en Múnich, pues ya le vendrá peor al hombre. Pero por venir se puede venir, oye. Por venir se puede venir, oye. Me faltaba un tour, ¿eh? Como los museos. Hay que aprovechar lo de los tours, eso, antes de que seamos momias nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, pues, amigos, amigas. Hasta aquí un poquito este streaming veraniego sobre colores veraniegos. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, así de última hora, si ha quedado más o menos todo clarinetes. Si os han gustado también las noticias que hemos traído de esos descuentos veraniegos de Big Child. Y bueno, Galdode, es verdad que el placer es nuestro. Ya sabéis que, bueno, pues esto ha sido hoy, pero que todos los jueves pues tenemos una cita con vosotros y vosotras en el mismo sitio a la misma hora. Es verdad que en agosto probablemente, ya lo que hemos contado, bueno, descasemos un poquito, vosotros y nosotros. Así que, bueno, en cualquier caso vamos hablando y eso sí, no os olvidéis que la semana que viene todavía no es agosto. Todavía tenemos aquí una citita. Así que, nada, ha sido un busto. A ver, la guarida, el busto es nuestro. Nada, Miguel, oye, pégate un bañito por nosotros o algo, que nos llegue el fresco o algo, anda. Así que, pues nada, y a todos vosotros y vosotras. ¿Y aquí es una pregunta? Sí, sí, una... ¡Ay! Vale, sensei. ¡Qué emoción! Ahí he esperado hasta el final. Los perfilados son para perfilar, para separar las distintas piezas. ¿En negro o con el propio color más oscuro? Eso es. En negro, no. Eso es. En el propio color más oscuro. De hecho, en negro, utilizarlo cuando os haga falta. Pero si no os hace falta, no hace falta utilizarlo. O sea, es tontería el meter algo que te va a matar el color de tu mini. Entonces, si para separar, digámoslo por ejemplo, imaginaros, el perfilado que pudiéramos meter de la manga contra la piel de la figura, ¿vale? Pues si la camiseta es negra o muy oscura, vale, si está justificado que fuera un perfilado en negro. Pero si la camiseta fuera, ¿qué te digo yo? ¿Veis? ¿Para qué vas a meter aquí un perfilado en negro? Pero simplemente a lo mejor con meter un perfilado de un marrón medio ya te hace ese efecto de perfilado negro. Tú lo único que buscas es que se separen estas dos zonas y se distingan. Ya está. No, no, no os metáis en la cabeza de si hay un recobaco le tengo que meter negro. No. Eso no es lo que queríamos decir, ¿vale? Nos alegramos, Mr. Ripper. Bueno, pues un día más. ¡Anda! Nada, nunca te ha venido. ¡Joder, madre mía! Si están en la playroom nos están viendo. ¡No te descansan! No te descansan. Pues nada, chicos y chicas, la semana que viene os esperamos aquí con otro streaming. Y nada, Matus Alenis. ¡Chao, chao! ¡Adiós, chicos! ¡Un besote, Miguel! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga!